Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos. Si me permiten presentarme nuevamente, los de la mesa directiva ya nos presentamos en la instalación de la mesa directiva, pero para los que están presentes, mi nombre es Marilena Limón. Yo fui presidenta municipal reelecta de un municipio, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Un municipio con 800 mil habitantes que sufre de cada una de las situaciones que cada uno de ustedes ha vertido en esta reunión. Y bueno, la realidad es que sin recurso, pues solamente todos tendremos un discurso muy bonito, pero pues no va a haber ayuda para nuestros municipios. La realidad que representa el crecimiento de los asentamientos humanos, su integración urbana entre delimitaciones políticas territoriales de municipios y entidades federativas agudiza en el ordenamiento territorial y urbano sustentable, por lo que la gestión integral del territorio representa un reto para los gobiernos locales, no solo en sus relaciones interinstitucionales, sino en el ejercicio de la gobernanza metropolitana. Así es, en este contexto de complejidad, en la gestión pública surge el derecho a la ciudad, a la ciudad de cuarta generación, que amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas, centrado en la vivienda y en el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala, y como lo decía Gaby, a una escala de esta gran ciudad en la cual es una mole de asfalto. Y en el entorno rural como un mecanismo de protección de la población en la que viven los cientos de ciudadanos en nuestras metrópolis. La construcción de las zonas metropolitanas es producto de diversos procesos que generan, entre otros, un patrimonio colectivo. Asumir sus espacios públicos como escenario cuando este patrimonio y los espacios públicos no cumplen con esta función, por la ausencia de políticas públicas efectivas, se limita la posibilidad creadora y el desarrollo de sus habitantes, de sus asociaciones y de su capital social, y cuestionando gravemente la capacidad de sus gobiernos para lograr que la metrópoli promueva un desarrollo integral de los individuos. Por lo que el derecho a la ciudad está relacionado con el buen funcionamiento de los gobiernos municipales y en su caso estatales para lograr que nadie quede excluido de los servicios públicos. El derecho a la ciudad es inherente al buen funcionamiento de los asociacionismos entre los gobiernos municipales y la coordinación con los gobiernos estatales con pleno respeto como órdenes de gobierno y con una eficiente vinculación interconstitucional. Así, esta comisión legislativa estará enfocada en proveer de las herramientas normativas e institucionales, así como financieras, para hacer efectivo el derecho a la ciudad de nuestras 74 zonas metropolitanas. Le reitero que me da mucho gusto el que estemos reunidos y con toda la voluntad de hacer equipo, como presidenta municipal yo les puedo decir lo difícil que es dar respuesta a los gobernados cuando no tienes un fondo para poder hacer realidad lo que nos piden. Entonces yo les quiero ofrecer mi voluntad de trabajo en equipo. Le decía a mi compañera que ya está reelecta, que es una mujer disciplinada y muy trabajadora y que espero que unamos nuestras voluntades antes de los colores. Somos mexicanos y estamos aquí para trabajar. Así es de que les pido por favor ponerse de pie. Siendo las 14 horas con 52 minutos del día 18 de octubre del 2021, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, declaro formalmente instalada la Comisión de Zonas Metropolitanas. Muchas gracias, muchas gracias, les agradezco y espero que hagamos la mejor comisión de San Lázaro. Muchas gracias, todas y todas.